en puerto rico el 27 de febrero fue hallada alexa una mujer trans negra y pobre en un descampado con múltiples balazos en su cuerpo la gobernadora de puerto rico se pronunció ante el hecho afirmando que todo apunta a que es un crimen de odio y así mismo se va a tratar con esa rigurosidad para que esas personas que permitieron este cruel asesinato de la manera que todo puerto rico lo vio que respondan este hecho ocurrió luego de que alexa fuera la protagonista el día anterior de un escándalo de discriminación en un mcdonald's ya que ese día por la tarde las fotos de su cara y su nombre se hicieron virales luego de que clientes del restaurante llamaran a la policía denunciando que un hombre vestido de mujer había ingresado al baño de mujeres esto ocurrió en el municipio de san juan en méxico fue encontrada paola una mujer trans que había recibido dos disparos en el cuerpo que le hirieron de muerte su agresor afirmó que sufrió de pánico trans esa justificación le fue suficiente para que el juez decidiera dejarlo en libertad dejando en evidencia que la violencia contra las mujeres trans es justificable ya que si no cuentan acerca de su condición la agresión es válida un argumento sumamente triste y ridículo para legitimar los actos de violencia en contra de estas personas especialmente en contra de las mujeres trans situación que se ve reflejada en la alta cantidad de abusos en contra de ellas ya que en la sociedad latinoamericana está generalizada la idea de que un machito no puede dejar que pongan en duda su sexualidad su hombría concluyendo que siempre será mejor opción pegarles ultrajarlas abusarlas quemarlas agredirlas y matarlas antes que admitir que los machitos latinos les puede gustar una mujer trans como bien dijo camila hoyos beltrán en su reportaje sobre la violencia que padecen las personas trans en latinoamérica en el ambiente de estigmatización y discriminación conduce a que haya un bajo nivel de escolaría en la comunidad que a su vez deriva en que tengan que desempeñar trabajos mal remunerados peligrosos y o criminalizados como podemos ver en muchos casos optan por ejercer la prostitución como única salida para no morir de hambre